Que sería la luna sin el anochecer Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando miras frío Como si de ti no quieres saber Y si no se caminar como voy a correr Y si no te tengo como yo te voy a perder Por ti yo nada encontrarás corriente Aunque me ahogue y no te vuelva a ver Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ya no dice nada Durmiendo acompañada yo durmiendo con mi almohada Me jugué la última carta y yo no se juzgar ni espada El carmen y soma y ya bebe ahora cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicera tu membrúa cada vez que tu me hablas Y por fuera eres un angel y por dentro una diabla Y dime que tu crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando Haciéndolo y fumando Y yo haciéndote el amor y tu viñéndote Y dime que tu crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer El fuego se está quemando, la ceniza esperando No pierdas más el tiempo, ven devórame Que sería tu sonrisa sin toda esa maldad Que sería una mentira sin la cruda verdad Tú me dejaste sola cien millas por horas Y choqué con la realidad Y que sería el amor si nadie sabe amar Y si bailé tu recuerdo como te voy a olvidar Que significa la lluvia cuando cae y ella se vuelve a evaporar Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ella no dice nada Durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi almohada Me jugué la última carta y yo no sé jugar ni espada El calma te hizo más y ya bebe habrá cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cabra Hechicero a tu membrúa cada vez que tú me hablas Tú por fuera eres un angel y por dentro una diabla Y dime que tú crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Bebiendo y bailando, haciéndolo y fumando Y haciéndote el amor y tú viñéndote Y dime que tú crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía todas las noches hasta el amanecer El fuego se está quemando, la ceniza esperando No pierdas más el tiempo, ven, devórame Ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame Si el amor es real no es un error, bebé No se fue que tú tienes, me va a volverte a la mujer No pierdas más el tiempo, ven, devórame No pierdas más el tiempo, ven, devórame Gracias.